Mañana será otro día, quiero volverme a vivir Hablando un poquito, poco de pensarme, no sé Desde el pinche barrio de Sollata Desde el pinche güero Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semillas, la choras escondidas Soy de Sollata, mi pandilla Prendelo, préndate, fúmate la vida Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semillas, la choras escondidas Soy de Sollata, mi pandilla La mota no tiene semillas Mi gente nunca se arrodilla Usamos papel de tortilla Usamos papel de tortilla Cuando lo prendo, me fumo la vida Mi barrio nunca se arrodilla Soy de Sollata, mi pandilla Fumamos buena, buena sativa Mira carnalito, mi gente no se arrodilla Soy el ardilla que se come tu nuez Traigo mota, venga, sepa, sale usted Ando locochón, esto es mi pasión Es mejor un blon que el fútbol Me forja un blon y me viajo en el avión De papel lo prendo, la mecha uno y otra vez Huevo es de ley Prendelo, préndate, fúmate la vida Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semillas, la choras escondidas Soy de Sollata, mi pandilla Prendelo, préndate, fúmate la vida Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semillas, la choras escondidas Soy de Sollata, mi pandilla Uno, dos, tres, vato locochón Mira carnalito, pues me forjo pues un blon Me viajo en el avión, alucines de mamón Que me fumaba mi vida en un cigarro de los rojos, bro Ando locochón, me viajo en el avión Ya se dio el vacón, tráiganse un caguamón Pa' la seca, sácanse la yeca Me voy a poner bien locochón Con mi pinche carnalón, el pinche bufón Se forja un blon, bien mamalón Saca caguamón, prende ese blon Gíralo pa' la derecha, pasa el caguamón Mi carnalón, saca ese blon Prendalo cabrón, soy de Veracruzón Dame ese blon, me fumo mi vida en ese papel De, 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 de Veracruz Veracruz en el mapa Prendelo, préndate, fúmate la vida Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semilla, la chora se escondida Soy de Sollata, mi pandilla Prendelo, préndate, fúmate la vida Prendelo, préndate, fúmate la vida La mota sin semilla, la chora se escondida Soy de Sollata, mi pandilla Prendelo, préndate, fúmate la vida